Hola a todos, antes que nada pido disculpas porque hace ya tiempo que no se nos veía ni el pelo a ninguno de los 3. Es que he estado muy liada con el curso, los doblajes y tal. En fin, bienvenidos a este super mega programa que me he inventado esta mañana XD. Aquí os contaremos las últimas noticias sobre animes, mangas, videojuegos y más. Vamos, lo que viene a ser un programa informativo gamero taku de toda la vida. Yo soy Romina, la propietaria del canal. Ella es Gianni, mi asistente. Y ese de ahí es el gorrón que se metió en nuestra casita. Hola, me llamo Mento. No creo que a nadie le importe tu nombre. Solo están viendo este video para enterarse de lo último en noticias gamero takus. Pues por lista, empiezo yo. La página web oficial del anime. Anohimi Tajana no Namai o Boku Tatsuwa Mada Shiranari, más conocido como Anohana, anunció que la película de la franquicia se estrenará en Japón el 31 de agosto de este mismo año. El largometraje será dirigido por Tatsuyuki Nagari, quien fue el encargado de la serie original. Donde el estudio de animación A, un pictures repetirá su rol en la producción de la película. La película nos contará los mismos sucesos de la serie, pero desde el punto de vista de Menma, junto a cosas nuevas. Jolín, eso sí que no lo sabía. En fin, te toca Yanny. Muy bien, la próxima noticia es muy importante para los pokefanáticos, así que abrid bien vuestras orejitas. Podéis conseguir a Meloeta mediante un evento a partir del día 22 de marzo hasta el día 19 de abril en España, Chile, Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque en Estados Unidos el evento empieza el 4 de marzo. Los jugadores que participen en el evento de distribución recibirán a un Meloeta de nivel 50 en su forma lírica, que le permite luchar como un Pokémon de tipo normal y de tipo psíquico. Si el combate requiere un cambio de tono, Meloeta puede cambiar a su forma danza sobre la marcha y pasar a ser de tipo normal y lucha, lo que lo convierte en el primer Pokémon con esta combinación de tipos. Meloeta cambia su forma gracias a su movimiento canto arcaico, un movimiento especial que también inflige daño y que solo puede aprenderse de un tutor en Ciudad Porcelana. Los jugadores recibirán a Meloeta en el evento de distribución equipado con un conjunto de potentes movimientos, a bocajarro, danza caos, psíquico y canon. Fue la Magimadoka mágica tendrá una tercera película, la cual se estrenará en otoño de este mismo año, y no en verano de este mismo año como pusieron en un tráiler. También os aviso de que el anime nombrado fue licenciado en España, pero no sabemos cuándo lo pondrán. La página web oficial del juego de horror surrealista Yume Nikki, traducido como Diario de Sueños, de la desarrolladora independiente Kikiyama, ha revelado que dicho título tendrá una adaptación al formato de novelas ligeras y también en manga. El novelista Akira se encargará de escribir las novelas ligeras, donde la parte visual contará con la ayuda de Akuar y Saka en las ilustraciones. Al momento el proyecto tiene de nombre tentativo, Yume Nikki, Anata no Yume ni Watashi Wa inai. Por otro lado el manga será lanzado en la revista web manga LifeWin, con Itoshi Tomizawa como encargado a adaptar la historia a este nuevo formato. La franquicia inició como un juego gratuito que lanzó Kikiyama para PC en el año 2004. Tenemos una gran sorpresa para vosotros, o por lo menos para los que les gustan los animes de terror, vampiros y esas cosas. Podréis disfrutar del capítulo 1 de Bailando con Vampiros completamente en castellano. El enlace del episodio está en la descripción del vídeo. Atención, que no es un fan doblaje. Antes de despedirnos, me gustaría comentar que pronto empezaremos una saga de 5 partes llamada Super Saga de Mitos y Leyendas en los videojuegos. La saga la creé hace meses, pero nunca me cuadró hacerla jejejeje. Así son las cosas, y así os las hemos contado. Hasta la semana que viene.